Resulta inevitable hablar sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua hoy, que es la causa de que Centroamérica cuenta, está hoy en Costa Rica. ¿Cómo ves las perspectivas de salida de esta crisis? Pues para mí las perspectivas de la fundamental no han cambiado. La salida es la mesa de negociación que está montada porque no hay otra. Cuando a mí me preguntan cuáles son las salidas alternativas a la mesa de negociación, el mundo se oscurece, porque estaríamos hablando de alternativas donde está de promedio la violencia. Y a pesar de que la negociación sufre tantos trastornos, a pesar de que no se vislumbra que haya una voluntad política de seriedad por parte del régimen para negociar una salida, pues la persistencia, buscar esta salida es la única forma que yo veo de ir tratando de hallar esta solución, que pasa primero por exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que ya están firmados. Ahora, en las últimas dos semanas el gobierno ha endurecido su posición. Ortega incluso desautorizó a sus negociadores. ¿Puede atrincherarse indefinidamente, incluso después que vence el plazo de los 90 días para aliviar a los presos políticos? Yo solo recuerdo, vamos a ver, la comisión autorizada por el gobierno firma estos acuerdos, la comisión presidida por el canciller firma estos acuerdos, se compromete a la liberación de los presos en un plazo determinado como el apoyo de la Cruz Roja, firma el acuerdo donde se compromete al restablecimiento de las libertades públicas, incluida la repertura de los medios de comunicación, no estorbar el funcionamiento de los medios de comunicación, incluidos los insumos y materiales de los periódicos escritos, que los exiliados pueden regresar. Es decir, volver a una forma de normalización de la vida política del país para después entrar a resolver el asunto toral, que es el de las elecciones y las reglas bajo las cuales se van a dar las elecciones. Entonces, de repente, firmado estos acuerdos, el gobierno se cierra en no cumplirlos y más bien comienza a perseguir a los pocos manifestantes que salen a la calle y a los exiliados que han regresado, ya hemos visto cómo han ido a parar a la cárcel también. Pero yo lo que me recuerdo es la situación cuando la derrota electoral de 1990, es decir, en el discurso de la madrugada de la derrota electoral de Miguel Ortega, muy en papel de estadista, ¿no? acepta que doña Violeta ha ganado legítimamente, acepta que el frente estadista tiene que entregar pacíficamente el poder, pero al día siguiente dice otro discurso, completamente contradictorio, en donde llama a defender el poder desde abajo y a gobernar desde abajo. Y comienza los hechos de violencia en contra del gobierno recién, que después se instala tres meses después. Entonces, estas contradicciones no son nuevas en la conducta de Daniel Ortega. Y yo creo que en el marco de las presiones internacionales y del propio estancamiento de la situación que va en contra suya, tiene que comenzar a ceder terreno y a cumplir con los acuerdos. Ahora, hay mucha tensión y expectativas sobre los plazos políticos de los factores internacionales, por ejemplo, la evolución de la situación de Venezuela, en la cual también Maduro está trincherado, la evaluación que tiene que hacer el Congreso y el gobierno norteamericano sobre la aplicación de la NICA Act y la reunión de cancilleres de la OEA en Medellín. ¿Con qué incidencia pueden tener estos factores? Yo creo que todos estos son actores que de alguna manera están sentados en la mesa de negociación. Nosotros vemos dos actores visibles, el gobierno y la alianza cívica sentados en la mesa de negociación. Pero todos estos actores están allí presentes y tienen una influencia decisiva. Y todos estos acontecimientos internacionales, que ninguno de ellos se va a resolver en favor de los intereses del régimen en Nicaragua. Es decir, la resolución de todos estos factores externos va a ser en contra. Y me parece a mí que la pretensión de ganar tiempo siempre ha sido inútil, porque no hay tiempo que ganar. Es decir, hay tiempo que ganar cuando hay futuro en una negociación. Y aquí yo no veo, digo, futuro para el régimen. Y aquí yo no veo ninguno más que el agravamiento de la crisis económica y social, el estrechamiento de las circunstancias en que el país vive y necesariamente que tenemos que ir a unas elecciones libres y con una vigilancia, con una observación internacional muy rigurosa para que pueda haber una verdadera paz social y democracia. Si no, no vamos a tener país. ¿Se puede hacer algún paralelismo de esta crisis que tiene más de 13 meses y el proceso final del desmoronamiento del régimen de Anastasio Somoza de Baile que terminó en julio del 79 como resultado de una gran alianza nacional e internacional? ¿Qué lecciones deja ese proceso que condujo a la caída de Somoza? Pues, muchas veces olvidamos que la caída de Somoza se dio, obviamente por la gran presión popular que significó una lucha armada costosísima en muertos, en sangre, en destrucción. Es decir, ese fue el factor fundamental, el alzamiento popular en contra de la dictadura que no fue pacífico como hoy en día, sino que fue armado y eso marca una gran diferencia. Pero paralelamente se dio un proceso de negociación muy delicado que fue entre el Frente de Sanidad y los Estados Unidos. Porque ahora como Estados Unidos aparece en el panorama, se habla de injerencismo, de qué hacen los Estados Unidos y lo vea. No, esos fueron actores en el 79. Nosotros negociamos la salida de Somoza directamente con el representante especial del presidente Carter, el embajador Bowler. Es decir, la forma en que iba a salir Somoza, los pasos que se iban a dar para que Somoza se fuera. Negociamos con la OEA, y no solo con la OEA, sino con grupos de países latinoamericanos, con el grupo de contadora. Entonces, la caída de Somoza se dio un marco internacional de presiones internacionales, y por eso no es extraño que hoy en día este marco internacional exista y estas presiones también existan. Dos de los principales pilares que sostenían a la dictadura de Somoza, el ejército que funcionaba como una guardia pretoriana, y por otro lado, el Partido Liberal Nacionalista se hundieron con la familia Somoza, con la caída de Somoza prácticamente se desplomaron. ¿Cómo ve hoy al Partido Frente Sandinista, o lo que queda, ese partido apoyando a Daniel Ortega, y por otro lado, el ejército de Nicaragua, que si bien no ha cumplido la misión represiva de la policía y los paramilitares, es un factor de soporte de Ortega? El ejército no solo es un factor de soporte de Ortega, sino que tendrá que jugar un papel en la transición. Es una institución del Estado que tendrá que jugar un papel en la transición, ojalá en favor de la estabilidad, y dependiendo de cómo se dé esa transición, y que yo aspiro que sea de la manera más ordenada posible, pero transición tiene que haber necesariamente. Y pues, estamos hablando de aspiraciones, porque el futuro no lo podemos ver más que a través de si el gobierno va a demostrar una voluntad política inmediata o va a ser forzado a mostrar esa disposición más tarde, y mientras más tarde me parece que es peor. Los grandes empresarios fueron también otro soporte importante, por lo menos entre el 2009 y el 2018 del régimen de Ortega. A partir de la matanza se distanciaron, rompieron ese pacto, esa alianza que tenían. La pregunta es si pueden o no ejercer un mayor nivel de presión en esta crisis, una presión económica, una presión cívica. Pues yo creo que otra vez podemos hacer el paralelo con la caída de Somoza. Es decir, hubo una alianza entre los empresarios y Somoza en el pasado, bajo una premisa parecida, de que Somoza ponía un valladero a la participación política de los empresarios y le decía, ustedes se dedican a los negocios, hagan dinero y déjenme a mí la política. Me parece que vino a hacer lo mismo lo que ocurrió a partir del año 2006 en Nicaragua. Pero los empresarios fueron un factor determinante luego en el derrocamiento de la dictadura de Somoza. Desde la reunión o de la asamblea de empresarios que se celebró en el Teatro Rubén Darío y que presidió Alfonso Robelo, que entonces era presidente del COSIP, como se llamaba entonces el Consejo Superior de la Empresa Privada, hubo una línea clara de enfrentamiento contra Somoza y eso se expresó después de que en la Junta de Gobierno de la Reconstrucción Nacional, el propio Alfonso Robelo, fue incluido como miembro en representación de los empresarios. Y las cámaras empresariales dieron su apoyo al derrocamiento de Somoza por la vía violenta. Es decir, reconocieron que ya no había ninguna salida electoral y que la única manera era apoyar la insurrección armada. Ahora, hoy, en un contexto de lucha cívica no armada, puede la presión económica, el sector empresarial y la incidencia que esto tiene dentro de la burocracia gubernamental, dentro de los empresarios sandinistas, dentro de los que creen todavía que hay alguna salida, pues Daniel, debe tener un impacto. Yo creo que sí. Yo creo que hay una... Es decir, lo importante es mantener la unidad de fuerzas hasta donde esas fuerzas dan. Porque lo que pasa es que cuando se le reclama a la unidad que hay alrededor de la búsqueda de estas salidas negociadas para pasar a una situación de democracia nueva y distinta, en Nicaragua muchas veces se le tiende a reclamar a los actores más poder del que tienen. Y ese poder se va consolidando de acuerdo con el camino que las negociaciones van tomando. A mí me parece que la alianza, que tiene el respaldo de los empresarios, obviamente así como tiene el respaldo de la sociedad civil, si uno lo mide en las encuestas seguramente se va a dar cuenta de que la alianza tiene el respaldo de muchos sectores de la sociedad, pues la alianza está negociando desarmada. Cuando el Frente Sandinista negociaba, cuando nosotros negociábamos con los Estados Unidos a la salida de Somoci, negociábamos frente a la propia Guardia Nacional como iba a ser la organización del país después de la caída de Somoza, había una lucha guerrillera detrás y la negociación se medía por el peso que la lucha militar tenía cada día. Hoy no, hoy no hay ninguna lucha militar. Por lo tanto, parecería que estas personas que están negociando con el gobierno están ahí desvalidas, pero no están desvalidas porque tienen un respaldo popular y un respaldo de los distintos sectores sociales, que yo creo que es un error buscar cómo dispersarlo o debilitarlo. ¿Cómo visualiza el desafío de una Nicaragua post-Ortega? ¿Qué puede aprender el país de los errores de la revolución del 79 y de la transición de los años 90? Me parece que debemos aprender, la lección más importante es aprender a no creer más en caudillos de ningún tipo y a tratar de construir instituciones. Muchas veces nosotros mismos cometemos el error de decir, bueno, ¿y cómo va a haber procesión si no hay santo? ¿Dónde está el santo? ¿Dónde está el líder? Y cuando reclamamos a un líder nos estamos metiendo el cuchillo nosotros mismos. Yo creo que es la primera vez que el país tiene la oportunidad de un cambio institucional sin que nadie se encarame después y no quiera bajarse. Lo primero es construir instituciones, construir una institución electoral en primer lugar firme, fuerte, definida, que no responda a intereses políticos determinados, construir una Corte Suprema con unos jueces y unos tribunales que también estén lejos de las influencias políticas. Y es así como vamos a aprender a caminar y es así que vamos a poder tener gobiernos que obedezcan a la ley. Esto va a ser una gran novedad en Nicaragua. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.